Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mite, declaró que cualquier tipo de diferencia con la Santa Sede ha quedado saldada. Esto en relación con la declaración del Papa Francisco respecto a la mexicanización de Argentina a causa de la violencia. Tras destacar que México reitera su aprecio y su cariño por el Papa, el canciller mexicano dijo que la invitación al líder de la Iglesia Católica para visitar nuestro país permanece abierta. México ha señalado en diferentes oportunidades, el presidente Peña Nieto lo hizo de manera personal con el Papa, una invitación abierta para un país que le ha dado una gran importancia a su relación con el Estado Vaticano, a la relación que ha construido con el Papa, es una invitación que permanece abierta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.